ahora vamos a aprender a tejer este gorro de playa que está hecho en la técnica de crochet solo varetas con un hilo matizado y de adorno tiene un borde en ondas los materiales que necesitamos para hacer este gorro de playa son hilo de algodón matizado de 90 gramos pero que en la etiqueta dice que hay que usarla con 5 milímetros pero nosotros hemos usado este crochet de 3.25 para que el gorro quede más firme luego vamos a necesitar tijera y aguja empezamos el gorro por la parte de arriba con un aro deslizado entonces formamos el aro y vamos a comenzar con una vareta porque vamos a enganchar 14 varetas dentro del aro entonces vamos a hacer tres cadenas que equivalen a la primera vareta 1 2 y 3 y luego vamos a hacer 13 varetas más siempre dentro del aro deslizado entonces así ustedes van tejiendo 14 varetas en total una vez que ya tengan las 14 varetas entonces cierran el aro deslizado y unen con un punto deslizado a la primera cadena de la vareta la primera vareta que hicimos así entonces ahora vamos a comenzar la segunda hilera entonces comenzamos haciendo un tres cadenas que equivalen a una vareta y en la misma en la misma cadena con que hicimos la primera vareta vamos a hacer a tejer nuevamente entonces le hacemos un momento pero siempre vamos a tejer todo este gorrito está tejido de la forma de tomar solamente la parte de atrás de la cadena entonces así se va a formar el diseño ahora pasamos a la siguiente cadena siempre tomando la parte de atrás y vamos a tejer dos varetas en la misma cadena 1 y 2 varetas así ustedes van a tejer esta segunda hilera y va a quedar al final deben tener 28 varetas ahora vamos a tejer la hilera 3 comenzamos con tres cadenas que equivale a una vareta y después vamos a hacer un aumento entonces quiere decir que en la siguiente cadena vamos a tejer dos varetas siempre tomando la cadena por la parte de atrás ven entonces hacemos una vareta y dos varetas este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera una vareta en una cadena pero acuérdense siempre la mitad en la parte de atrás y dos varetas en la siguiente cadena ven entonces hacen una y dos varetas en total cuando terminen esta hilera les va a quedar 42 varetas todo el gorro lo hacemos con aumentos entonces los continuamos de esta forma en la hilera 4 vamos a hacer dos varetas y un aumento entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo toda la hilera y al final les deben quedar 56 varetas luego en la hilera 5 el motivo que ustedes van a ir repitiendo es tres varetas un aumento durante toda la hilera y tiene que tener al final 70 varetas luego vamos a pasar a la hilera 6 en que el motivo es 4 varetas un aumento repetimos este motivo y al final debemos tener 84 varetas luego la hilera 7 8 9 y 10 estas 84 varetas lo tejemos recto o sea quiere decir sin ningún aumento luego en la hilera 11 tejemos el motivo es 5 varetas un aumento y nos quedan 98 varetas y de la 12 13 14 15 y 16 estas varetas las tejen o sea esas 98 varetas las tejen recto acuérdense que la forma que tejemos el punto es tomando las varetas pero la parte de atrás de la cadena para que se formen estas adornos que quedan acá ven la hilera 17 el motivo es 3 varetas un aumento 2 varetas un aumento entonces ustedes van a ir repitiendo estos este motivo estos motivos y al final les deben quedar 124 varetas 124 varetas o sea que estamos ya formando la parte de que queda del volado del gorrito vamos a empezar la hilera 18 en la que vamos a tejer con el punto 45 el punto fantasía 45 que se llama ondas con abanicos que lo enseñamos en nuestra página tejendoperu.com o en nuestro canal de youtube entonces comenzamos con una vareta que hacemos 3 cadenas luego vamos a tejer en la misma en la misma cadena donde hemos hecho esta vareta vamos a tejer una vareta ahora ya estamos tejiendo agarrando toda la cadena no la parte de atrás entonces vamos a tejer 3 varetas más 1 2 y 3 varetas más formamos el abanico en la que vamos a contar 3 cadenas 1 2 3 y en la cuarta vamos a formar un abanico de una vareta separada por una cadena entonces esto lo repetimos por 4 veces una vareta separada por una cadena luego hacemos otra vareta siempre en la misma cadena siempre todas estas varetas del abanico las hacemos en una misma cadena entonces vamos a formar una vareta más con una cadena y terminamos con una vareta entonces acá ya son 5 varetas la que hemos tejido entonces ahora volvemos a contar 3 cadenas en la parte de abajo del tejido 1 2 3 y en la siguiente cadena vamos a tejer otra vareta luego vamos a tejer 2 varetas más en total son 3 varetas ya tenemos la segunda y ahora la tercera vareta y luego de hacer esta tercera vareta entonces en la siguiente cadena hacemos otra vareta más entonces este es el motivo que se va repitiendo alrededor de toda la hilera para hacer el siguiente motivo entonces tenemos que iniciarlo haciendo 2 varetas en la misma cadena que hemos terminado la última vareta o sea que el siguiente motivo se inicia así con estas 2 varetas en la misma cadena y siguen los demás o sea siguen haciendo el motivo acá ya estoy terminando el último motivo de esta primera hilera entonces terminamos con una vareta en la que ponemos donde iniciamos en estas 2 varetas juntas ustedes ponen en la misma cadena ponen la última vareta del motivo entonces una vez terminado ya vamos a unir con un punto deslizado a la primera vareta del inicio y unen con un punto deslizado entonces así hemos terminado la primera hilera ahora vamos a tejer la segunda en la que comenzamos con 3 cadenas que equivalen a una vareta y en la misma en la misma cadena o sea la misma cadena que hemos hecho la vareta vamos a hacer la segunda vareta luego de estas 2 varetas juntas vamos a tejer 3 varetas normales o sea quiere decir una vareta en cada cadena ven acá van 2 y 3 luego vamos a tejer un medio punto en la cadena de separación entre vareta y vareta del arco de la hilera anterior entonces tejemos un medio punto luego vamos a tejer 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a tejer medio punto en la cadena de separación de las varetas de la hilera anterior volvemos a hacer 3 cadenas y un medio punto en la hilera anterior luego volvemos a hacer otras 3 cadenas 1, 2, 3, enganchamos en la hilera anterior luego vamos a tejer varetas pero dejando una cadena de sin tejer entonces tejemos 1, 2 y 3 varetas y para finalizar el motivo con una vareta en la siguiente cadena entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera o sea que lo comienzan así con 2 varetas en la misma cadena de la hilera anterior que hicimos al terminar el motivo entonces son 1 y 2 varetas entonces así ya ustedes una vez que iniciaron estas 2 varetas siguen tejiendo todo el motivo acá estoy terminando el último motivo de la segunda hilera en que se termina la última vareta del motivo se pone en la misma cadena de las 2 varetas con la que iniciamos entonces hacen la vareta y luego ya cierran con un punto deslizado a la primera vareta entonces así hemos terminado la segunda estas 2 hileras del punto fantasía las repiten ustedes una o dos veces más dependiendo del ancho del volado que deseen entonces les voy a enseñar cómo se inicia esta hilera el motivo porque ya no tenemos las cadenas que teníamos cuando iniciamos sino que ahora ya hay arcos entonces comenzamos con 3 cadenas que equivale a una vareta y vamos a hacer otra vareta en la misma cadena donde iniciamos o sea donde hicimos la vareta anterior luego vamos a tejer 3 varetas más hacemos 1 2 y 3 varetas más luego formamos en el abanico en el arco del centro o sea dejamos este arco sin tocarlo y vamos a formar el abanico en el arco del centro en que teje una vareta y una cadena volvemos a tejer otra vareta o una cadena luego tejemos otra vareta una cadena luego vamos a hacer otra vareta y una cadena y luego vamos a terminar con una vareta entonces así queda formado el abanico luego vamos a tejer una vez formado el abanico entonces vamos a tejer una vareta dejando una cadena de la vareta de la hilera anterior en la siguiente entonces así ustedes comienzan a tejer 3 varetas y terminan el motivo tejiendo una una vareta en la siguiente cadena entonces así es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera la hilera 2 la tejen exactamente igual como la hilera que hemos aprendido que hemos tejido en el motivo anterior entonces recuerden si desean ustedes pueden hacer este volado de 4 o de 6 hileras en total así ya quedó terminado este gorro que es que lo puede ser para una niña grande o para una persona adulta el contorno que tiene es de 55 centímetros te invitamos a seguir viendo nuestros vídeos tutoriales también puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com ¡Gracias!